qué tal gente cómo están vamos a ver el sneak peek número 3 de junio yo ya lo vi y es esta victorio la victoriosa saludos gente este es el semi fragment marvito fight esto es barbiano que lidera las rebeliones para recuperar la peria de su líder corrupto ha recibido poderes cósmicos mira las nuevas apariencias y poderes de la super villano que lucha por reestablecer la peria vamos a verlo personalmente siento que se ve raro yo creo que ni escuchamos esto se ve muy extraño como metieron este sneak peek pero pues que te digo no veo que vaya a ser tier 4 parece como un anuncio no sé como si se van a promocionar algo muy muy acá no sé si tiene tier 4 seguramente van a meter a doctor dom tier 4 entonces dudo que esta sea la tier 4 o igual pueden meter dos tier 4 no lo sé verdad porque esta creo que ni siquiera tiene en el juego el 2.5 creo según yo según yo no tiene o si tiene eso no sé ni la tengo tan subida realmente está en 60 no lo tiene ni siquiera ni siquiera tengo tan leveleada pero seguramente nada más le van a dar su 2.5 no creo que le den su tier 4 realmente quien sabe pueden meter un tier 4 ahí por meter sabes pero pues hay que equiparla para la review pero les digo seguramente el doctor dom vaya a ser el tier 4 y esta va a ser la 2.5 o algo por el estilo pero pues nada gente voy a dejar el vídeo por aquí y nos vemos en el siguiente videíto con más